Tú me entiendes mal Con cada foto que subes a mi cara No paro de pensar Tú me entiendes mal En cada foto que subes a mi cara No paro de pensar En cada foto y video de tu cara Y vamos a bellaquear por el día Que yo sé que tú quieres también Y vamos a bellaquear por el día Vamos a matar las ganas de una vez En cada foto más me abusa Con los panties Victoria que usa Y tus videos que sale sin blusa Y luego yo por hacerte una lusa Sé que te gustó porque me das like Sube videos de Lincoln Sprite Y se hizo completa cuenta de su pa' Y las tetas de Cali y la naga en Dubai Dinamo un día Desnuda y que te veas bien Quiero bella quedar contigo No importa que sea prohibido Dinamo un día Mi amor lo que tú quieras Desnuda y que te veas bien Dándame lo que tú quieras bebé Quiero bella quedar contigo No te quiero desnuda No importa que sea prohibido Tú me entiendes mal Con cada foto que subes a mi cara No paro de pensar En cada foto y video de tu Instagram Y vamos a bellaquear por el día Que yo sé que tú quieres también Y vamos a bellaquear por el día Pa' matar las ganas de una vez Tienes más 10 mil follow Me modela su traje caro Porsche Eurofeo en su carro Se pasan los mole cantando chavo Usa Versace, Giuseppe y Chanel Me tienes loco con el culo y tu piel Baby escríbeme el día Que te lo quiero meter bebé Dinamo un día Desnuda y que te veas bien Quiero bella quedar contigo No importa que sea prohibido Tú me entiendes mal Con cada foto que subes a mi cara No paro de pensar No paro de pensar En cada foto y video de tu Instagram Y vamos a bellaquear por el día Que yo sé que tú quieres también Y vamos a bellaquear por el día Vamos a matar las ganas de una vez Sinneros Y vamos a bellaquear por el día Gracias por ver el video.